Una silla, banqueta, lo que sea. No sé si es para quedarme sentada los 15 minutos de rutina, pero... Ay, Noe, ya nos conocemos igual. Pero nunca hicimos juntas esto. No. Nunca hicimos ballet fitness, fit bar. Fit bar. Fit bar me da que estoy sentada acá tomándome un traguito. No, pero justamente bar, sí, se refiere a la barra de ballet. Por eso es ballet fitness y pilates. Ah, por eso la silla sería la barra de ballet. Claro, pero bueno, como no tenemos la barra, la reemplazamos por la silla, ya entonces lo podés hacer en tu casa o necesitas una barra, no necesitas solo la silla. Oye, si no tenés silla, la pared. La mesada, la baranda de la escalera. La que te dice no tengo silla, te está metiendo una excusa. No, no tenés silla. Una silla tenés. Nahue, sacate las medias. Sí. Venite descalzo. Ah, eso es importante, estar descalzo. Ah, pero te veo muy coqueta ahí, tranquila, ahí tirando rodaje. Fit bar, amigo, bar. ¿Cómo estás? Mirá, todo bien. ¿Drago? ¿El drago proteico? El método se puede hacer en zapatillas, pero nosotros recomendamos que sea descalzo también para sentir el apoyo de los pies en el suelo, la percepción, bueno, tiene un montón de cosas. Como que conectás más con el presente, siento. ¿Qué hacemos de donde no es? O estoy flasheando. Vamos a movernos. Dale, vamos a movernos. Bueno. Todos prepárense y vamos a movernos. Ya arrancamos. Esperen, antes de arrancar, a vos, que estás del otro lado, viéndonos, no estamos acá haciendo fit bar ahí, la patita para arriba, para que vos nos mires del sillón. Estamos para que te muevas, para ayudarte, darnos la oportunidad, probá una vez, aunque sea. Son 15 minutos, no hay nada. Bueno, vamos. Y la pasás bien. Dale. Vamos a arrancar. Sí. Bien, vamos a poner los piecitos en B. Ay, no, no me trajeron el tutu. Y meter la cola hacia adentro. La próxima vez con tutu, todo el outfit tenemos que ver. ¿Me lo prometés? Sí, te lo prometo. Yo también lo voy a poner. Sí. Obvio. Bien, y ahora vamos a hacer esto que se llama plié, es flexionar las rodillas y estirar. Flexionar y estirar. Lo que importa acá es que no saques la cola hacia atrás. No, derechito. Derechito. Bien. La mano puede estar, el brazo bien, hacia la segunda. Ay, me creo mil. Eso. Y si no, si te cansás, bueno, abajo. Ahora vamos a complicarlo. Yo ya estoy en el colon, ¿no? Vamos a hacer plié, relevé que subí los talones. Estiro y bajo. Son cuatro movimientos. Sí, uno. Dos, tres y cuatro. Vamos. Cuenten conmigo. Dos, tres y cuatro. Eso. Plié, relevé, estiro y bajo. Plié, relevé, estiro, bajo. De regreso. Ahí está. De leve. Tres, tres, cuatro, bajo. Eso. Bien, ahí. Ahora te vas a quedar en este, ¿sí? Y solo subís y bajás. Pero ves que mi cabeza no se mueve, no sube ni baja. Solamente los talones. Subo. Ahí va, mira. Subo. Dale. Ocho más. Ocho. Siete. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Está heavy. Tres. Dos. Me quedé arriba. Pulsos. Quema, profe. Pulsos. Eso. Sí, quema, quema, quema. Se siente. ¿Podrán ser bailarina? Dale. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Me estiro. Subo y bajo. Y si puedo, suelto. Eso. Sube y bajo en B, eh, Juli. Uh, las pantorrillas. Mirá mis pies. Ahí. Eso. Subo y bajo, así. Eso. Mirá. Ahí. Paso. Muy concentrada. No, 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 el colón. Lo bueno es que, no sé si vamos a ser bailarina, pero te sentís. ¿Cómo no? Bailarina. No, sí. Yo me siento bailarina, profe. La actitud es todo. De acá al colón, entonces. Tres. Dos. Uno. No, te quedas acá y sostengo. Eso. Bien arriba. Bien. Mirá ahora, vas a juntar los talones bien apretaditos uno con el otro. Eso. Y de acá abajo, pero con los talones apretados. No se pueden soltar esos talones. Eso. Tres. 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 Ay, no, no. Son muy graciosos. ¿Quieres sostenerme? Sí, obvio. ¿Qué? ¿Por qué? Eso. Y ahora, rodillas hacia atrás. Atrás. Miren esto. Como una mariposita. Las rodillas hacia atrás. Eso. Ahí. Y ajusto a mi lúteo. Eso. Bien arriba esos talones. Dale. Tres. Dos. Uno. Estiré. Bajo. Bueno, respiro porque se viene algo más dinámico. No, pero mal. No, profe. Voy y vuelvo. Voy. Vuelvo. Eso. No me saquen la cola para atrás. Uno se imagina que ese tipo de entrenamiento se está tranqui, pero no. No. Sobre todo porque al no estar acostumbrado a hacerlo y ser algo nuevo, como todo lo que hacés por primera vez, te genera como esa incomodidad. Un desafío. Claro. Esta fusión ballet está buenísima. Fusión ballet. Fusión ballet. Bien. Hay músculos del cuerpo que no conocías. Y que me van a doler mañana. Claro. Eso. No, profe, nunca hice la puntita de pie para estirarme así. Me quedo acá. Abajo. Bien abajo sin sacar la cola. Eso. Lo que pasa es que tienen muchos ejercicios isométricos y localizados con intervalos aeróbicos, que eso es lo que da. Bueno, que se sienta. Dos. Dale, Juri. Tres. Mira ahora, vas a tocar acá y vuelvo. Todo eso pone peor el balesín. Y vuelvo. A ver. Quiero ver que flexionen la pierna, bajen la cola. Eso. Bien. Cruzado, ¿eh? Bien hacia atrás. Tras. Eso. Eso. Me gustó ahí. Tras. Perfecto, estos alumnos. ¿Sabes que lo peor que hay ahora es que hacerlo del otro lado? Sí. Vamos a ver. Aparte, profe, la primera vez que lo hacemos. Bueno. Todavía falta, no terminamos este lado, así que. Estamos muy bien. Vamos. Cuatro. Eso. Bien abajo. Tres. 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 Uno. Uno. Bien. Y ahora voy hacia la silla, barra y vuelvo. Voy y vuelvo. Dale. Y dale. Hermosa. Y dale, Juli. Mirá qué lindo, parecemos un ballet y todo. ¿O no? Ah, somos el ballet del cisne. Esta. Del cisne. Es conocido ese. Sí. Cuatro. Tres. Dos. Dale, dale. Mirá ahora lo que vas a hacer. No, no, no. Te vas a soltar de la barra. Te vas a alejar un poquitito. Dale. ¿Sí? Este es tipo un ninja. Van a ver. Bajo y me acuesto y subo la pierna. ¿Ah? Bajo. Eso. Bajo. Subo. Eso. Bien abajo, bien arriba. La pierna mirada. Eso. Bien. Bien. Me encantó. Eso. Lo importante acá es que como que te tiras. Va con cara de bailarina, ¿no? ¿Cómo es la cara de bailarina? La mano. Este ejercicio tira mucho acá los adultos y la parte interna, ¿no? Sí. Cara interna trabaja muchísimo todo. Dejá de hablar. Dejá de hablar. Dale. Él habla para ganar tiempo. La robadita. Sacar repeticiones. Es la robadita. La robadita, dale. Una más. Me quedo acá. Mirá. Arriba. Arriba. Eso. Con la mano como Juli. Esto es glúteo. Ahí. ¿O no? Esto sí. Glúteo. Se siente. Oblicuos vienen ahora. Tres. Dos. Uno. Mano a la nuca. Sí. Llevo la rodilla adelante y empujo atrás. Está resarpada la bala de fin de... Llevo. No, no, no. No, no. Eso. Tremendo. Eso. Esto es como un caniche que hace pipí. Un caniche. No sé por qué. Profe, yo le quiero decir una cosa. Ahí. Subo esto. Que ya entré en calor y préndeme el aire. Afroja todo el tiempo. No, no. Pará. Tiene un poco de razón. Yo no lo quería decir porque después me guardé. Eso. Ahí. Porque yo pedí que fue culpa mía. Préndeme el aire. Eso. No te encuentras en calor con la profe. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Y ahora te vas a quedar acá adelante. ¿Divino? Sí. Subo. Subo. La colita para allá, de arriba. Dale. Eso. Cara de bailarina. No, no puedo ni por qué caer de bailarina porque me está batiendo. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Estiro. ¿Se animan uno más acá? Sí. Bien. Gira la pierna para afuera. Sí. Y vas a juntar rodilla con codo. Me voy a levantar un poquito de la silla. Voy y vuelvo. Eso. Voy. Vuelvo. Voy. Eso. Perfecto. Ya estamos para cambiar de lado porque si no, no vamos a llegar. No, no. Pará, pará, pará. El último. Dale. Haceme cuatro más. Dale. Dale. Cuatro. Uno. Mira. Tres. Tres. Dos. Y te vas a quedar acá arriba. Chiquitito. Dale. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Aflojé. Y ahora sí, caminamos. Hay que llegar a la silla que me duele. No, pará, Juli. Este lado me quedó detonado, el lado izquierdo. A ver. Me mata. Si no llegamos, ya se ha prendido la rutina. No, no. Llegamos, llegamos, llegamos. Vamos. Dale. Bien. De acá. Estamos bien ahí. Vamos. Afuera y vuelvo. Y adentro. Afuera. Me encantó. Eso. Bien. Muy bien. Quiero aprovechar y decirle a la gente, mientras hacemos bala, fitness, mientras sentís que no das más y te quedés una bailarina, que aproveche y iniciar los chequeos médicos. Yo siempre digo, de hecho, a veces cuesta un montón tomarse el tiempo y hacerlo porque sentís que fuiste el año pasado, pero lo tenés que hacer todos los años y es solo una vez por año que lo haces y ya estás ready, ya estás listo para entrenar. Mucho más si nos viste y si te copa y si te pusiste como objetivo entrenar todos los días, es por ahí. Hacé las cosas bien. Después estamos nosotros acá para acompañarte. Es lo único que te pido a cambio. Bien. Ahora cruzo y vuelvo. Dale. Cruzo. Muy bien. Está hermoso el ballet fitness. A mi mamá que hace todo así sin impacto, cuando la vaya a visitar, le voy a decir, hacemos ballet fitness ahí en el campo. Sí, la verdad es que lo puede hacer cualquier mujer o hombre de cualquier edad, sin ninguna condición física. ¿Sabes qué me pasa? Me siento odiosa cuando hago esto. Sin tener nada. Me siento una perra. Sin saber nada. Aparte no tenés que saber ni de pilates, ni de fitness, ni de ballet, ni de nada. Este te lo tiro en el boliche, ballet fitness. Bien. Cuatro más. Tres. Dos. Uno. Uno. Te quedas y acá. Voy. Igual. No se frena nunca, ¿sí? No, eso es lo que más me gusta. Es una clase de una hora, se divide en cuatro bailes. Vale, una hora sí, profesor. Claro. Y sí, es una hora así sin parar. Eso. Cuatro. Tres. Dale que termina. Dos. Uno. Bien, me alejo. Eso, y de acá. Bajo y vamos al ninja, creo. Vamos para el otro lado. Bajo. Ninja. Subo. Cha-cha. Bajo, bien abajo. Eso. No, 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 era ballet. Fino, delicado. Ahí. Una opción ballet, una ninja. Ninja, tra-cha. Eso. Perfecto. Yo soy ninja. Dale, me hacen cuatro más. Dale. Tres. Tres. Dos. 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 El uno también se hace. Uno. Uno. Te quedas acá. Este me encantó. Subo. Subo. Eso, bien chiquitito ahí, ajustado. Eso, lo menos que puedas mover mejor. Tres. Ah. Dos. No, Juli. Uno. Mano a la nuca, voy adelante. Sa-cha. Vuelvo. Eso. Este te deja, digamos, en el piso del escenario del ballet. Se siente. En la última butaca. Se siente. Se siente. Vamos. Se siente. Dale. Dale, quedan cuatro. Y nos vamos. Tres. Me encanta. Uno. Te quedas acá. Subo. 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 Dale, chiquitito. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien, aflojo. Giro la pierna. Tengo que estar a tu lado. Y subo. Dale, que queda este. Dale, Nahue, es lo último. Eso, es lo último. Dale, Nahue. Dale. No podés aflojar. Me encanta. Hoy cuando llegues a tu casa y te encuentres con tu bebé, recién nacido, le haces el ballet fitness para que se ríe. Le contás lo que hiciste. Vamos. Eso. Tres. Dos. Dale, dale. El último. Uno. Te quedás acá arriba. Chiquitito. Dale. Vamos. Ocho. Siete. Dale. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Aflojo y vamos acá. Último. Dale. Se fue al fitness. Dale. ¿Qué le pasó? Le pido una clase crofit. Y acá está el fitness. Dale. No, pero era ballet. Ah, ballet fitness. Tres. Dos. Uno. Aflojé. Vamos. Muy bien. Espectacular. Profe. Increíble. Muy bien. Ya está. Vamos. Increíble. Vamos y saludo final. Vamos. Ahí, ahí. Ahí. Así. No, como saludan los ballets. Así. Ahí. Ahora abajo, claro. Ahí. Nada, ¿sabés qué? Me creo mil. Cada día estoy más bailarina. En el traffic. Me encantó que vengas, ¿no? Gracias. Bueno, me encantó venir. Quiero que vuelvas porque siento que me dejaste manija. Vamos a volver. Me encantó. Vamos a hacer hit bar. Me gustó. Esa. Me lo prometieron ya. Te lo prometo. No, no me vendan humo. No, no, no. Me encanta. Vamos a volver. Bueno, gracias. Después de una clase así intensa, ¿qué necesitas? Tomar agua. Sí. Un ratito ahí, bancano, porque ahora, para que tu entrenamiento esté terminado, vamos a hacer un poquito de esterechin. Son cinco minutos, pero que es necesario y más para bajar las pulsaciones. Quedate ahí que ya venimos con más Extra Fit. Esto no terminó. ¡Gracias!